Santo Dios Marcando la diferencia musical Solo para que lo veas no más Ese Urascal, Urascal, yo acabo en mí Coya Samarín, Samarín, el climán Ese Urascal, Urascal, yo acabo en mí Coya Samarín, Samarín, el climán Ese Urascal, Urascal, yo acabo en mí Coya en España, que en España Coya Ese Urascal, Urascal, yo acabo en mí Coya en España, que en España Mentirosa, Trescán, Júlia Coya en España, que en España Coya en España, que en España De lahumanidad, que en España Ese Urascal, 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 yo acabo en mí Nunca cuando穿 crash Ese Urascal, Urascal, yoakter Ese Urascal, losalles Ese Urascal, yoיצ Chichón, Yamari, Guacán, Kukuna Que bonito, saluditos para mi hermano del alma En los Estados Unidos Oye, Jaime, y esto va para las que sabemos, eh Que bonito Oye, Tomasito, oye Amo, Huacaichu, caramba Déjale que se vaya, que se vaya nomás Más chiquita, jubia riquita, nunca huérmica Peita, gaysangá, kukudangá, chukukuyás Macharich, pica, ubia riquita, nunca huérmica Peita, gaysangá, kukudangá, chukukuyás Ay, oca, calzai, ay, oca, vida, zá, kizemar Chujá, paz, amí, kuchu, eskami, chukukuyás Ay, oca, calzai, ay, oca, vida, zá, kizemar Chujá, paz, amí, kuchu, eskami, chukukuyás ¿Para qué te has tomado, mujer mentirosa? Ay, oca, paz, amí, kuchu, eskami, chukukuyás Saludos cordiales Para mis ganas, amigos En cuenta En la capital de los ecuatorianos ¿Cómo bailamos? ¿Cómo gozamos? En Guayaquil, Naranjín, Rio Bamba Colombia, Venezuela Como bailamos en España Hoy en Radicita Caicara, ay, chiviar Muchos saludos Para todos los amigos En las redes sociales Ay, ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video.